Yo, Juan, te acepto a ti, Juan, como mi esposa, y prometo serte fiel en el próspero y en la adverso, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días. Yo, Juan, te acepto a ti, Abraham, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Me puedes pedir lo que sea, que robe un segundo de una luna llena. Me puedes pedir lo que sea, que huyamos sin rumbo, que nadie nos vea. Puedes pedirme que llene de besos la lluvia y mojarte con ellos. Pídeme llenarte el mundo de amor verdadero. Pero nunca me pidas dejarte que deje de amarte o alejarte de mí. Nada que no sea quererte, cuidarte o tenerte, queriéndote así. Puedes pedir lo que sea, pero que sea junto a ti. Me puedes pedir lo que sea, que el brillo en mis ojos sea tu carretera. Me puedes pedir lo que sea, que mienta contigo aunque nadie nos crea. Me puedes pedirle que llene de besos la lluvia y mojarte con ellos. Pídeme llenarte el mundo de amor verdadero. Pero nunca me pidas dejarte, que deje de amarte o alejarte de mí. Nada que no sea quererte, nada que no sea quererte, cuidarte o tenerte, queriéndote así. Puedes pedir lo que sea, pero que sea junto a ti. Pero nunca me pidas dejarte, que deje de amarte o alejarte de mí. Puedes pedir lo que sea, que deje de amarte. Nada que no sea quererte, cuidarte o tenerte, queriéndote así. Nada que pueda perderte, nada que pueda perderte, que no vuelva a verte o no estar aquí. Puedes pedir lo que sea, pero que sea junto a ti. Puedes pedir lo que sea junto a ti. Puedes pedir lo que sea junto a ti. Aplausos Aplausos Gracias.